Prometer Te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir Y esperarte En la vida No tengas miedo A sentirte amaría Por mil años más Amarte Por mil años más No hay tiempo De ella estar Siento Me debo atrever Nada impedir A decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Podría morir Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo Al sentirte amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte amaría No hay tiempo para decirte amaría Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte 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 por mil años más